El nuevo fiscal general de la República señaló que la probable causa de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, y da algo, que provocó 79 muertos, fue la mezcla de gases letales emitidos por la gasolina que brotaba de la fuga el viernes pasado. Manero indicó que el combustible que se transportaba por el ducto era de «muy alto octanaje», que genera gases letales. También explicó que la mayoría de las personas visten ropa sintética, la cual puede generar cargas eléctricas con la fricción, lo que pudo provocar la explosión. Fernando Alfonso, ese ducto estaba cargado con gasolina de «muy alto octanaje», eso genera una serie de gases de gran letalidad. Muchas de las personas usan ropa de contenido sintético, que tiene también la posibilidad de generar reacciones eléctricas, por lo que en el momento en que las personas comenzaron a acercarse y a moverse de una manera multitudinaria en un área cargada de gases, explicó el fiscal. GRTZ, Manero dejó claro que hasta ahora solo se trata de información preliminar, pues únicamente se han tomado las muestras periciales pero la investigación sigue en curso.